Ignacio Garriga, candidato a la Generalitat por Vox. ¿Qué tal está? Pues muy bien, encantado de estar contigo. ¿Qué le parece que el candidato de un partido al que algunos llaman racista y homófobo sea negro y esté siendo entrevistado por un homosexual? Pues mira, me hace gracia tu pregunta. En primer lugar, porque define muy bien los parámetros mentales de lo que podríamos llamar como el consenso progre. Está claro que lejos de las etiquetas de a quién uno quiere amar, del color que sea la piel, al final de lo que se importa son las ideas, de transmitirlas y no caer en si uno es blanco o es verde, ama a un hombre o a una mujer, sino defender abiertamente con mucha libertad los planteamientos políticos que uno pueda tener. Pero es evidente que esta entrevista, sin duda, desmontará muchos mitos y muchas etiquetas al final, que lo único que demuestran es que son incapaces de contrarrestar nuestras ideas razonando, por ejemplo. ¿A qué cree que se debe esta absurda lucha de etiquetas que hay actualmente en la sociedad, sobre todo por parte de los partidos llamados progresistas? Bueno, pues en definitiva viene a demostrar, uno, que están instalados en la vieja política, en los bloques, en las etiquetas, y que demuestran claramente que tienen una voluntad de criminalizar a un partido político que está claramente liderando la disidencia, que claramente está dando la guerra cultural, frente a un consenso progre, en el cual están instalados todos los partidos políticos, desde la extrema izquierda de Podemos hasta el Partido Popular, en el cual han aceptado, en primer lugar, la agenda que imponía la izquierda, hablo de los que tradicionalmente no les podríamos encajonar en ese planteamiento ideológico, pero que la han asumido como propia, han comprado sus mensajes, han comprado sus planteamientos, y además estamos teniendo que ver cómo dicen lo que hemos de pensar el resto de personas. En el momento en que tú sales de ese, podríamos decir, pensamiento único que el consenso progre impone, en este caso, a los españoles, pues ya eres tachado de infinidad de etiquetas, y demuestra una vez más la importancia de dar esa guerra cultural, de dar esa batalla de las ideas, y de decir, alto y claro, cómo están engañando al conjunto de los españoles bajo una serie de ideas que lo único que vienen a demostrar es que quieren estar ellos bien protegidos, y que nadie pueda desmontar sus planteamientos políticos, ideológicos, y nosotros estamos encantados de poder ser el que irrumpa y que venga a romper ese discurso falsario, sobre todo, y que en definitiva esconde un plan perfectamente diseñado que luego ha marcado desde hace años la izquierda. Le voy a hacer dos preguntas que estoy seguro que me va a contestar con una única respuesta. ¿Quién es la Cloti y por qué está usted en política? Pues bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? La Cloti es mi madre, que ahora seguramente nos estará viendo desde el cielo, y a la cual, pues es, como bien has dicho, el motor principal de por qué yo estoy en política. Yo desde muy pequeño he vivido esas ganas de intentar cambiar las cosas, siempre me ha inculcado desde pequeño la inquietud de intentar mejorar lo que tienes alrededor tuyo, siempre decía ella, ¿no? Que lo fácil es estar en el sofá, pero desde el sofá no vas a cambiar nunca nada, ¿no, hijo? Y ella, con su ejemplo, me demostró siempre, con su activismo social, político, que si no salías de casa a defender las ideas, a defender en lo que crees, no vas a poder cambiar la sociedad, ¿no? Y ella, antes de morir, estaba muy orgullosa de que yo estuviera en primera línea política, tuvo la pena de no poder disfrutar la defensa de la moción de censura que hice en el Congreso de los Diputados, pero que, en definitiva, ella me transmitió esas ganas y esa necesidad de defender en lo que crees y, sobre todo, en trasladar lo bonito que me han dado en herencia, pues en este caso mi madre y mi padre, para que yo transmita esas ideas, en definitiva, ¿no? Pues trasladar lo bonito que es defender la verdad, lo bonito que es defender la libertad, lo bonito que es defender la patria, ¿no? De la que somos hijos, que es España. En definitiva, la Cloti es la responsable de que hoy Ignacio Garriga esté liderando un proyecto político en Cataluña que viene a dar esperanza a los catalanes. ¿Qué ofrece Vox que no ofrezcan las otras alternativas constitucionalistas, como PP y Ciudadanos, por ejemplo? Pues en primer lugar, y lo más importante, yo creo, que es dar voz, de una vez por todas, a esa Cataluña silenciada, a esa Cataluña que está harta, ¿no?, de las consecuencias de las políticas del separatismo durante años. Vox, sin duda alguna, viene, en primer lugar, a decir que no estamos condenados a tener que vivir, ¿no?, bajo el yugo totalitario de las políticas que ha perpetrado el separatismo, porque ellos siempre han trasladado, han hecho creer al conjunto de los catalanes que teníamos que vivir, pues, aceptando, por ejemplo, que no pudiéramos escolarizar a nuestros hijos en español, que tuviéramos que aceptar, por ejemplo, pues que fueras señalado por tener más amor hacia tu patria grande o hacia tu patria chica, que tuvieras que vivir en Cataluña silenciado, sin poder vivir en libertad, en definitiva. Vox viene a decir que, de una vez por todas, en primer lugar, va a haber un partido político que va a dar la batalla frontal y de manera contundente contra el separatismo y la izquierda. Lo demostramos sin estar en las instituciones, sentando a los responsables del golpe de Estado en el banquillo de los acusados. Luego lo hicimos con los responsables de la mesa del Parlamento de Cataluña. Hemos demostrado que nosotros, a diferencia de ellos, no entendemos el diálogo con aquellos que quieren romper la ley, con aquellos que han roto la convivencia, y sobre todo, y además, es dar la batalla de las ideas. Es decir, a decir en la tribuna del Parlamento de Cataluña cosas que ninguno de ellos ha dicho hasta ahora o que, de manera intencionada, silencian como pueda ser, denunciar la creciente islamización de Cataluña. Frente al eco-radicalismo que promueven ellos, nosotros defendemos un conservacionismo. Frente a esa defensa del feminismo mal entendido, el feminismo radical, nosotros defendemos la naturalidad del hombre, de la mujer, sin entrar en confrontación de guerra de sexo. Es decir, Vox, sobre todo, va a dar voz a esos catalanes que no se han visto representados en el Parlamento de Cataluña porque el conjunto de partidos políticos están preocupados por sus problemas, en esas burbujas que están alejadas de los problemas corrientes de los catalanes. Y Vox vendrá a dar la batalla, sobre todo, de un problema que afecta a muchísimos barrios, a muchísimas calles, a muchísimas familias que ya no pueden bajar al parque con sus hijos, que es la creciente inseguridad. Y nosotros, como hemos dicho, venimos a decirlo sin complejos, nos llamen lo que nos llamen, cueste lo que cueste, pero venimos a dar voz de una vez por todas a esos catalanes que están no representados en las instituciones y que durante mucho tiempo, además, ya no han estado solo no representados, sino que además han estado silenciados. Bueno, se ha hecho referencia a un problema que hay en Cataluña, que es la división, la división de los catalanes, pero es que yo creo, es opinión personal, que hay un problema mayor en Cataluña, más que la división, que es la agresividad y la violencia de una parte de la sociedad que está adherida a un movimiento totalitario. Entonces, yo creo que es un trabajo muy difícil el que tiene el partido o el gobierno que quiera acabar con esto. Entonces, se necesitan unas recetas que no sé si Vox tiene o me gustaría que me dijera usted cuáles son. Bueno, es posible. Y yo quiero trasladar un mensaje a los que nos estén viendo, de que no estamos condenados a tener que vivir en la confrontación, en la violencia y en la falta de libertad. Si estamos donde estamos hoy, con unas instituciones en absoluta rebeldía, en un clima de violencia plausible, como hemos tenido que vivir estos días durante la campaña electoral, donde predomina el odio y el intentar oprimir a una mayoría de catalanes por parte de una minoría separatista, porque no hay que olvidar lo que son una minoría. Pero, para tener, o antes de plantear las recetas, yo creo que hay que remontarse al origen de todo esto. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y hemos llegado hasta aquí porque el separatismo tenía una agenda clara de pisotear derechos, de pisotear libertades, porque ellos querían llegar a lo que sabían que jamás lograrían, que es a ese proyecto de la independencia de Cataluña. Ellos han utilizado la educación para generar odio, para generar confrontación, manipulan la historia. Dicen que Cataluña nos roba cuando quien nos roba es el separatismo. Utilizan los medios de comunicación para, a través de un relato victimista, a través de un relato de confrontación, a través de un relato de odio, han ido generando un clima en Cataluña durante años, donde se puede afirmar con total rotundidad que en Cataluña no hay libertad. Y lo más grave de todo esto es que ellos han ido avanzando en su agenda rupturista, en sus proyectos ideológicos, con la complicidad de los sucesivos gobiernos de la nación, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Es decir, si hemos llegado a un clima donde se nos lanzan botellas, huevos, piedras y petardos, es porque nunca ha habido un discurso contundente, un discurso que se les ha dicho a aquellos que han intentado, de hecho, que han logrado secuestrar la libertad de los catalanes, que han secuestrado nuestra tierra, que nos condenan a vivir en un clima, como bien dices, de falta de libertad. Por tanto, primero de todo hay que decir alto y claro, al separatismo hay que combatirlo con las leyes, con los instrumentos que tenemos. Y, por supuesto, hay que sacarle todos los instrumentos de los cuales se ha servido. Y hay que decirlo, no lograremos derrotar al separatismo hasta que recuperemos una serie de competencias evidentes de las cuales ellos se han servido para llegar donde han llegado. Por ejemplo, la educación. Hay que decir que ante la rebeldía, ley y orden, que ante aquellos que quieren romper los fundamentos constitucionales y que quieren romper y pisotear, en definitiva, los derechos y las libertades de los catalanes, hay que combatirlos con la ley. ¿Está usted de acuerdo con la ilegalización de partidos independentistas, aunque sus aspiraciones independentistas vayan por la vía legal? Fíjate, nosotros, a diferencia de los otros partidos, lo hemos dicho alto y claro. Nosotros no entendemos que un partido que tiene como objetivo en sus estatutos romper fundamentos constitucionales, romper la unidad de la nación, no tiene cabida en nuestro sistema democrático. Al igual que en muchos otros países europeos. Es decir, cómo un instrumento de participación política puede estar en nuestras reglas del juego, cuyo único objetivo es volar, pisotear derechos fundamentales, los derechos, la arquitectura propiamente constitucional. Pero te diría más, cuando nosotros decimos de ilegalizar los partidos separatistas, queremos ilegalizar esos instrumentos, que por cierto, están financiados por todos los españoles, para que rompan los fundamentos constitucionales. Queremos ilegalizar los instrumentos, no a las personas, no a las ideas. Yo puedo entender que alguien pueda tener más amor quizás hacia su patria chica que hacia su patria grande. Y yo hacia esa persona también me dirijo. Le digo a los independentistas que en algún momento habrán podido votar a la CUP, a Juntsport Cataluña o a Esquerra Republicana, que el próximo 14 de febrero, y así lo creo, tienen una oportunidad de votar un partido político que va a velar de verdad por esos intereses corrientes del panadero, del que trabaja en una cadena de montaje, que está viendo cómo sus barrios, antes seguros, ahora son nidos de delincuentes, a todos esos hosteleros a los cuales les han condenado al cierre, Vox va a estar defendiendo lo que ven que los políticos no defienden en las tribunas de los parlamentos. Por tanto, como te decía, si alguien siente más amor hacia Cataluña que hacia España, ahí no voy a entrar. Pero lo que no podemos permitir es que con el dinero de todos los españoles hayan partido sentados en la sede de la soberanía nacional, cuyo único objetivo es insultar a nuestras instituciones, pisotear nuestras leyes y además, como han demostrado durante estos años, romper la convivencia, pisotear derechos, no tiene cabida en una democracia sana. Habló usted antes de los instrumentos con los que el independentismo se sirve para adoctrinar, como la educación, por ejemplo, o TV3. Pero yo le quiero recordar a una persona llamada José María Aznar, el cual concedió competencias y más autonomías a un señor llamado Jordi Puyol. En una época en la que mucha gente de la que hoy está en Vox estaba en el Partido Popular, incluido Santiago Abascal. Entonces, ¿usted cree que eso fue el pistoletazo de salida al secesionismo? Pues recordemos que años después el Partido Popular apoyó a Jordi Puyol en la investidura. Bueno, sin duda alguna, si hoy estamos como estamos, en gran parte es por culpa del señor Aznar y también, obviamente, de gobiernos del Partido Socialista. No olvidemos que el gobierno de Aznar no recurrió al Tribunal Constitucional lo que ahora denominamos la inmersión lingüística, que yo prefiero llamarla como la inmersión separatista. Como bien decías, instrumentalizando la educación para expulsar al español de nuestras aulas y ante eso el Partido Popular no hizo nada. Y fue en ese momento, fue en esos momentos donde personas como Santiago Abascal que veían que el Partido Popular no estaba defendiendo lo que tenía que defender, que no estaba defendiendo las ideas que tenían que defender, decidieron bajarse del carro cuando estaban, como dicen algunos, criticando, ¿estaba en un chiringuito? Sí, sí, pues él renunció a esos chiringuitos para crear una start-up que de verdad defendiera la unidad de la nación, defendiera la libertad de los españoles y fíjate el éxito de esas convicciones, cuando yo digo que nuestra fuerza es nuestra convicción, yo creo que el mejor ejemplo es remontarnos a cuando Santiago Abascal decidió fundar Vox, es decir, en un momento donde algunos decían ¿pero cómo puedes montar esto? Porque ahí residía la fuerza de la convicción, la fuerza de las ideas, en un momento donde los que decían defender lo que hoy defiende Vox arriaron esas banderas. Pero viendo la oleada de indultos que se aproxima por parte del gobierno, ¿cómo asegurarse de que no va a volver a ocurrir otra vez lo mismo? Y más también viendo cómo aquel 21 de octubre del 2017 se aplicó un artículo 155 bastante laxo que realmente no sirvió para nada porque siguió gobernando el independentismo y claro, viendo entre los indultos y ese 155 light, ¿cómo nos aseguramos de que no va a volver a ocurrir lo mismo? Incluye otra pregunta, ¿qué hubiera hecho Vox en la aplicación de ese artículo 155? Pues mira, yo te diría, si estamos en este momento de emergencia nacional, como tú bien me planteabas, donde estamos incluso debatiendo la posibilidad de que el gobierno de la nación conceda indultos a alguien que ha cometido un golpe de Estado, que ha cometido los delitos más graves de nuestra historia reciente en España. Efectivamente, la mejor alternativa, la mejor receta y la mejor solución para que esto no suceda es votar a Vox. Y cuando digo votar a Vox es votar una alternativa política, un movimiento social y patriota que tiene muy claro que la ley está para cumplirla, que no entendemos la democracia sin ley, que es lo que plantea el gobierno socialcomunista, que es lo que plantea el separatismo y al concreto de los indultos y de las, por ejemplo, políticas penitenciarias que tienen cedidas una vez más en este caso el gobierno de la Generalitat, pues ahí vemos, ¿no? una de las competencias entre muchas otras que tenía que recuperar el Estado de la Nación y hubiéramos evitado seguramente el tercer grado de los golpistas. Basta ya de no ser contundentes con la ley frente a aquellos que lo único que quieren es romper nuestras normas de juego y por supuesto Vox en ese 155 lo que en ningún caso hubiera hecho es instrumentalizar ese 155 para sus intereses propios como hizo Ciudadanos y el Partido Popular. Lo que seguro que hubiera hecho Vox es intervenir TV3, cerrarla, cerrar Cataluña Radio, esos altavoces de manipulación, de generar odio que incluso daban la localización específica de los dispositivos policiales. Hubiera intervenido la educación, hubiéramos aprovechado para hacer una auditoría completa de las finanzas de la Generalidad y lo que no hubiéramos hecho en ningún caso es levantar ese 155 al cabo de un mes porque algunos sabían que las encuestas les daban una victoria electoral. Y lo podríamos resumir con una frase, instrumentalizaron el 155 para estar ellos protegidos y los catalanes abandonados. Efectivamente, se ha referido usted a TV3, algo incomprensible, es verdad, no sabemos, nadie sabe por qué nos intervino esa cadena y ha hablado muchas veces en la campaña de cerrarla, de cerrar TV3. ¿No cree que el problema no es solo TV3 sino las televisiones públicas y autonómicas en general, incluida Televisión Española? Porque, claro, usted habla de cerrar TV3, pero ¿por qué Vox no ha, en aquellos gobiernos donde sustenta Madrid, por ejemplo, o Andalucía, ¿por qué no ha querido cerrar Canal Sur o Telemadrid, por ejemplo, y TV3 sí? Mira, empiezo por el final. Nosotros hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para llevar a término nuestra promesa electoral que es cerrar todas las televisiones autonómicas porque va ligado a nuestro discurso de que consideramos que el sistema autonómico, aparte de ser un sistema fallido porque rompe el principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles, son reinos de taifas donde lo único que sirven es para triplicar, cuatriplicar el gasto político. Llámese televisiones públicas, en este caso autonómicas, llámese chiringuitos políticos donde enchufar a sus amigos. Entonces, nosotros no renunciamos a cerrar todas las televisiones autonómicas por dos motivos, como te decía, por el gasto político que supone, que nosotros estamos en contra de ese gasto político para destinarlo, de verdad, a las necesidades corrientes en este caso de los catalanes, de los murcianos, de los andaluces y en segundo lugar, son instrumentalizadas por el poder para trasladar ciertos mensajes, silenciar otros y en definitiva condicionar la opinión del español corriente. Cuando digo cerrar TV3, lo digo convencido y lo digo convencido porque como tú bien me decías, no solo ese instrumento que tiene el separatismo, pero es un instrumento que ha sido muy poderoso para llegar a las casas de tantísimos catalanes para través de ese altavoz que por cierto nos cuesta millones de euros cuando considero que ese dinero realmente tendría que estar destinado por ejemplo ahora a acabar con la emergencia sanitaria, la emergencia social que están sufriendo muchísimos catalanes, eso ha sido y es un altavoz de manipulación de la información. Solo hace falta ver cómo insultan a miles de catalanes desde las tertulias, desde las noticias, en definitiva durante 24 horas están manipulando un mensaje y generando odio frente a los compatriotas de los catalanes, manipulan el mensaje de manera torticera, silencian, solo hace falta ver la cobertura mediática que están haciendo de Vox en esta campaña electoral, mientras muchísimos tertulianos cobrando altos sueldos como puede ser Pilar Rahola o las productoras de Tony Sule o muchos otros, cada día... ¿Qué le parece ese mensaje de Pilar Rahola en Twitter? Alentando a las masas que le agredieron y se subieron encima de la furgoneta. Bueno, pues demuestra el nivel de miseria moral de ciertos personajes que están instalados, además pagados por el esfuerzo de muchísimos catalanes. Los catalanes no pueden seguir pagando el sueldo de señoras como esta, que lo único que hacen es sembrar odio, manipular, mentir. Viendo este clima de violencia, realmente es que es violencia lo que se ve en las calles, recuerda o quiere recordar desgraciadamente al País Vasco, a la caleborroca y a los tiempos más duros. ¿Usted teme que surja algo parecido? Porque es que parece como si se estuviera gestando un movimiento, hay que decirlo claramente, terrorista. Absolutamente, o sea, lo que hay que decir alto y claro es que algunos, desde sus despachos, desde sus tribunas, en meetings últimamente, o antes utilizando la tribuna del Parlamento de Cataluña, otros utilizando las tertulias de TV3, otros utilizando las columnas de ciertos periódicos, señalan, criminalizan y otros, en la calle, nos tiran maceteros, nos tiran latas llenas de cerveza, nos tiran huevos, nos tiran pintura, y eso demuestra que no hay libertad en Cataluña y hay que decirlo y ningún partido lo reconoce, no existe la libertad política en Cataluña, tenemos que ver cómo las instituciones, en este caso la Generalitat, llamó desde un perfil oficial a violentar una carpa de un partido político, de la tercera fuerza a nivel nacional. Lo que vimos estos días en Vic, en Olot, en Marresa, en Vilafranca, es terrorismo callejeros, la calle borroca, son los cachorros del señor Pérez Aragonés, de los de la CUP, del señor Iglesias, que están en la calle y efectivamente, y lo corrobora porque el separatismo, sin ir más lejos, hace unos días, se paseaba con el responsable de la muerte de muchísimos compatriotas, se paseaba con el responsable de la muerte de más de 70 personas a manos de los asesinos de ETA en Cataluña. Esto es lo que tenemos en el gobierno de la Generalitat. ¿A qué cree que se debe esta pasividad de los Mossos de Escuadra que en ocasiones ocurre? Lo hemos visto en actos suyos donde han sufrido pedradas y numerosos actos violentos con la pasividad de los Mossos. ¿A qué cree que se debe esto? Pues a órdenes políticas. Los operativos de los Mossos de Escuadra tienen órdenes expresas de no cargar con esas concentraciones que hay que decirlo, ilegales. Es decir, yo para montar una carpa o para hacer declaraciones a la prensa como estamos haciendo estos días pedimos los pertinentes permisos y ellos con total impunidad se pueden plantar a cinco metros, insultarnos, lanzar huevos, lanzar piedras porque lo permiten los mandos que en este caso tiene el separatismo en la Generalitat. El consejero de Interior, el señor Samper es el responsable, el señor Per Aragonés es el responsable porque ellos envían a sus cachorros a tirarnos piedras a impedir que un catalán corriente quiera acercarse a escuchar las ideas que plantea Vox para recuperar la Cataluña que ellos nos han arrebatado. El principal enemigo de los catalanes es el separatismo que ha secuestrado la libertad del conjunto de los catalanes y les dice qué tienen que pensar, cómo tienen que comer, cómo tienen que educar a sus hijos. Frente a ellos estamos nosotros. El único proyecto que plantea el separatismo en Cataluña es odio, es confrontación, es falta de libertad y es condenar a la ruina y a la miseria, lo hemos visto con su negligente gestión de la pandemia al conjunto de los catalanes. Por tanto, es normal que nos persigan porque como he dicho somos los únicos que queremos combatirlos de frente con la ley en la mano y que planteamos una alternativa que garantice en definitiva una Cataluña de la libertad. Hablando de la negligente gestión de la pandemia que yo creo que se está produciendo en el casi conjunto de las comunidades autónomas y por supuesto en el gobierno central, estamos viendo que se prohíben manifestaciones pero además se cierran negocios. Entonces, ¿qué opinión le merece esta doble vara de medir el virus que hay? Bueno, eso demuestra cuánto alejados están los políticos de lo que sufren los españoles corrientes. Fíjate que los políticos son capaces de decir a un catalán el próximo domingo que tiene que estar 12 horas en una mesa electoral pero que no puede estar en su negocio. Ellos, la clase política en sus burbujas está diciendo quién tiene derecho a trabajar y quién no bajo ese eufemismo de trabajos esenciales o no esenciales. Todo trabajo es esencial porque detrás de todo trabajo hay una familia que tiene que llevarse un pan a la boca. Por tanto, demuestra esa incoherencia, esa negligente gestión como te decía antes de la clase política en torno a la pandemia. Y hay otros países que han demostrado que tienen otras fórmulas que pueden ser más o menos eficaces pero lo que te puedo asegurar es que nosotros en Cataluña y en el conjunto de España estamos radicalmente en contra de esta política que nos hace llevar a elegir entre salud y economía. Y digo elegir porque nos dicen que nos hacen elegir pero no garantizan ni la salud ni la economía. Son los responsables de que hayan muerto muchísimos compatriotas y son los responsables de que muchísimos estén condenando a la ruina. ¿Cómo le pueden decir a un propietario de un bar en el cual trabajan sus dos hijos su mujer que dependen de poder subsistir de levantar la persiana por la mañana que cierre que no puede abrir como está pasando en Cataluña salvo tres horas por la mañana cuatro por la tarde porque eso es un foco de contagio están criminalizando a sectores enteros llevando a que muchísimas familias tengan que ir a las famosas colas del hambre a tener que ir a comedores sociales a pedir alimentos porque son los políticos los que les están condenando a no poder ganarse el pan. De eso quería hablar también de las colas del hambre que parecen que son ignoradas por no sé por los políticos que a veces se comportan como una élite superior a la gente entonces yo quería saber si Vox se compromete a acabar ya con estos cierres indiscriminados sin ninguna justificación científica porque no tienen ninguna justificación vemos que hay otros modelos posibles en algunas comunidades autónomas que hacen que hacen incompatible la salud con la economía y no arruinan a familias enteras porque es que se ignora completamente desde los medios de comunicación el drama el auténtico drama humano que se está viviendo en la hostelería no solo en la hostelería en los negocios en el turismo en las agencias de viaje es horroroso entonces la sociedad catalana tiene el compromiso de que Vox si llega al gobierno o si sus votos son necesarios para formar gobierno a llevar una política sanitaria que no sea demencial y que sea compatible con la salud y la economía y acabar ya de una vez con estos cierres injustificados pues efectivamente yo puedo trasladar mi firme compromiso de que si Vox llega a la presidencia de la generalidad del próximo 14 de febrero el día 15 todos absolutamente todos los negocios levantarán las persianas y levantarán las persianas en primer lugar porque como te decía antes consideramos que todo trabajo es esencial la clase política como bien me decías están alejados de la realidad que están sufriendo muchísimos españoles y en este caso catalanes Vox va a romper esa burbuja y va de una vez por todas a poner las instituciones al servicio de los catalanes a decir que es posible desarrollando un plan de contingencia sanitario por ejemplo realizando testeos masivos de manera recurrente distribuyendo mascarillas al conjunto de los catalanes desarrollando de una vez por todas un sistema de rastreo eficaz si implementamos todo eso podemos abrir todos los negocios claro que sí y lo vamos a hacer lo que pasa es que la clase política alejada de Antonio que tiene que levantar su bar por la mañana están preocupados por sus delirios ideológicos por pisar moqueta por estar en sus coches oficiales porque ellos se han hecho han hecho un gran esfuerzo en tomar las medidas oportunas que los expertos nos dicen que hemos de tomar de la distancia de la limpieza de manos claro que sí ellos han invertido mucho dinero en eso y cuál es la respuesta de la administración el desprezo absoluto y encima condenarlos a la ruina pero eso sí cada mes les siguen cobrando su cuota a autónomos les siguen cobrando sus impuestos si pueden les suben más los impuestos las cuotas de basura que no están generando se las siguen cobrando yo el otro día estaba hablando con un con un propietario de un bar y me lo explicaba es que Ignacio me siguen cobrando la tasa de basuras Ignacio este mes he tenido que pagar la cuota de autónomos mía de mi hijo que trabaja en el bar de mi mujer que trabaja en el bar de mi otro hijo me cobran todos estos impuestos pero me impiden trabajar eso es el gran problema que sufrimos en Cataluña y en España de cómo los políticos están absolutamente alejados de la realidad de los catalanes eso sí les asfixian a impuestos les impiden trabajar pero esos impuestos a los cuales les someten de manera abusiva en Cataluña por ejemplo que hasta 15 impuestos propios tenemos no son para mejorar por ejemplo o acortar las listas enormes de dependencia para mejorar la inversión en viviendas de protección oficial para acabar con esos barracones que tienen muchos de nuestros hijos en las escuelas no, no destinan el dinero para sus proyectos ideológicos para enchufar a sus amigos para seguir pisando moqueta esto es lo que hay que cambiar ahora que ha hablado usted de impuestos es curioso cómo en toda Europa la política que se ha seguido para paliar la crisis del COVID ha sido bajar impuestos y aquí ha sido al contrario subirlos y además obligar como has dicho a los trabajadores a seguir pagando impuestos a pesar de que se les impide trabajar ¿a qué cree que se debe esa obsesión que hay en España a nivel general por los impuestos altos que además ese odio yo creo que está incluso reflejado en la Comunidad de Madrid y qué medidas plantea Vox en términos autonómicos para Cataluña en términos de impuestos por ejemplo se asfixian a impuestos en este caso en Cataluña liderando el ranking de impuestos propios en toda España es porque tienen muchas fiestas que pagar y cuando digo fiestas que pagar me refiero a mansiones por ejemplo del señor Puigdemont en Waterloo tienen que pagar la fiesta de TV3 por ejemplo donde ahí están muchos tertulianos amigos de los políticos que están en el palacio de la Generalitat someten a un auténtico infierno fiscal al autónomo que ha decidido generar una nueva empresa para pagar los privilegios de los políticos en definitiva se demuestra una vez más como a través de los impuestos nos hacen creer porque nos hacen creer que son para mejorar por ejemplo en políticas sociales cuando lo único que destinan el dinero de todos los catalanes es para financiar su agenda rupturista y su proyecto ideológico con infinidad de entes por ejemplo en Cataluña tenemos proyectos entidades como la normalización lingüística tenemos chiringuitos para fomentar la inmersión lingüística tenemos chiringuitos para supuestamente defender los derechos de la mujer en los cuales vemos instalados a todos los amigos de Ada Colau de la CUP lo que hay que hacer es romper con tantísimos chiringuitos con tanto gasto político que destinan las élites separatistas si rompemos con todo ese despilfarro millonario podemos bajar los impuestos claro que sí acaba de hablar sobre el despilfarro el despilfarro que evidentemente no solo en Cataluña sino a nivel nacional se lleva produciendo desde hace muchísimos años y muchísimas décadas y claro es un tema candente en estos días el despilfarro a través de los impuestos que bueno yo no he visto todavía ningún partido que haya dicho que quiere bajar los impuestos al contrario criminaliza a la gente que se va a otros países entonces ¿entiende viendo el panorama que hay de que por fin se ha hablado sin tapujos sobre el despilfarro que hay en el Estado y sobre los impuestos confiscatorios que tenemos ¿entiende que haya empresas y youtubers por ejemplo que se vayan a otro país a pagar menos? o sea yo entiendo que los españoles independientemente de a qué profesión se dediquen estén absolutamente hartos de verse bajo ese infierno fiscal efectivamente que muchísimas comunidades autónomas pues están sometiendo a alguien que se levanta por la mañana que quiere trabajar que quiere dar de comer a su familia que quiere contratar amigos y que en definitiva está generando a esa dinámica económica en España por ejemplo y tiene que ver cómo los políticos le fríen a impuestos para pagarse sus fiestas explícale tú por ejemplo a alguien que con mucho esfuerzo ha montado su taller mecánico que trabaja muchísimas horas reparando ruedas que cambia correas que paga muchísimos impuestos mensualmente y ve cómo el gobierno de la nación monta el chiringuito para la señora Montero por ejemplo con el Ministerio de Igualdad con una partida presupuestaria millonaria explícaselo que se lo expliquen a ese señor que está trabajando durante 12 horas y que el esfuerzo y que todos esos impuestos que contribuye a las arcas del Estado son para pagar esas agendas ideológicas que lo único que generan es confrontación división de los españoles y por eso está Bux para dar voz a esas injusticias para poner fin a ese despilfarro para decir a tantos españoles que ven tantísimas injusticias que es posible cambiarlo y que nosotros lo vamos a cambiar yo voy al Parlamento de Cataluña a dar voz a Antonio a María a Isabel a poner en la tribuna del Parlamento que es la sede de la soberanía sus problemas y poner soluciones hasta la última gota de mi aliento voy a trabajar para recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado y te puedo asegurar que yo soy padre de cuatro hijos y que me voy a esforzar hasta la última gota de mi aliento y si hace falta hasta la última gota de mi sangre para darles en herencia un futuro mucho mejor del que estamos teniendo que vivir imagínese que PSC Ciudadanos Vox y PP consiguen 68 escaños ¿estaría usted a favor de un acuerdo entre estas fuerzas para la investidura de uno de estos cuatro candidatos aunque uno de ellos fuera Salvador Illa? mira nosotros y yo lo he repetido durante estas semanas no podemos estar apoyando la investidura del responsable de más de 80.000 muertos Vox no puede estar al lado de una persona que ha mentido a los españoles mientras se encerraban en su casa Vox no puede apoyar a una persona y a un partido que ha condenado a la ruina a muchísimas familias y que les ha empujado a las colas del hambre Vox no puede estar con un partido que en su inicio hizo de caballo de Troya para el separatismo y que ahora abiertamente es socio del separatismo solo hace falta verlo en Madrid como el señor Sánchez Iglesias pacta con el separatismo hace dos días en el Congreso de los Diputados votaron una moción con ellos donde se hablaba de amnistía hemos tenido que ver como el señor Illa como el Partido Socialista ha montado esa mal llamada mesa de diálogo cuando lo que es en realidad es la mesa de la rendición de la nación ante el separatismo por tanto Vox en ningún caso puede estar con los responsables de que los catalanes hoy no tengan libertad con los responsables de que los catalanes hoy estén condenados a la ruina con aquellos responsables que han llevado y que son responsables de la muerte de muchísimos de nuestros compatriotas Vox no puede apoyar a alguien que convirtió por ejemplo junto con el separatismo a las residencias de ancianos en auténticas morgues esas personas permitieron que nuestros abuelos se murieran había muchas personas perdona por ejemplo el otro día viendo el debate teniendo que escuchar al señor Illa diciendo que bueno no hemos salido tan mal no hemos salido tan mal señor Illa de verdad usted tiene la desfachatez decir que no hemos salido tan mal cuando va a pedir perdón usted cuando se va a arrepentir de ser el responsable de la muerte de muchísimas personas por tanto Vox en ningún caso puede estar con ellos jamás o sea da su palabra de que yo le puedo dar mi palabra de que Illa jamás será presidente de la generalidad con los votos de Vox porque entre otras cosas nosotros pedimos responsabilidades penales para este señor precisamente por la falta de libertades que hay en Cataluña preocupan las palabras del director general de participación ciudadana y procesos electorales Ismael Peña López que ha dicho que se están planteando suspender la publicación de los resultados electorales el domingo viendo el clima de violencia que hay viendo el voto masivo por correo que se va que se va a hacer en Cataluña teme posibles irregularidades en estas elecciones del separatismo me puedo esperar cualquier cosa el separatismo ha demostrado que ha sido capaz de robar a los catalanes durante décadas de malversar los fondos públicos de los catalanes durante décadas ante la connivencia el silencio del resto de partidos políticos que se ha arrogado durante años la defensa del constitucionalismo por tanto del separatismo como yo he dicho se comporta como una mafia han desarrollado una auténtica red clientelar en Cataluña y como buena mafia que son harán todo lo posible para seguir instalado en su poder por tanto como te decía de ellos me puedo esperar cualquier cosa pero quizás lo que ellos no esperan es que Vox va a hacer todo lo posible y lo necesario para garantizar que las elecciones se publiquen los resultados cuando toque y que por supuesto estén sujetas al derecho y para acabar ¿qué cree que va a pasar este domingo? pues yo sinceramente yo creo que los catalanes se van a pronunciar independientemente de que algunos digan que habrá más o menos abstención y que sin duda alguna vamos a empezar a escribir un capítulo nuevo en la historia de Cataluña un capítulo que por fin se empezará escribiendo con la voz de los catalanes corrientes un capítulo donde por fin en el parlamento de Cataluña habrá un grupo parlamentario habrá un número X de diputados que en la tribuna del parlamento de Cataluña diga las cosas que como te decía antes están padeciendo aquel hostelero al cual le han encerrado aquella joven que tiene miedo a ir a coger el tren aquellos profesores que ven como tienen a comisarios políticos en sus escuelas yo aprovecho para hacer un llamamiento al conjunto de los catalanes a que el próximo 14 de febrero se sumen a la alternativa que tengo el honor de liderar porque les podemos asegurar que trabajaremos para recuperar la Cataluña que nos han arrebatado y que es posible sobre todo trasladar un mensaje de que es posible y que nosotros vamos a perseverar para lograr de una vez por todas recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado Ignacio Barriga ha sido un placer muchas gracias y mucha suerte el domingo muchas gracias y Gracias por ver el video.